Inicia el campeonato nacional de voleibol rama masculina en Santiago de Cuba. El Ateneo Armando Mestre recibió cuatro partidos, todos de solo tres set. Así, La Habana fue mejor que Villaclara, campeón defensor, y Santiago le ganó a Artemisa. En la tarde, el plateado conjunto espirituano dominó a Guantánamo, y Pinar del Río demostró que viene con todo frente al bronce Matanzas. Aquí en estos momentos tenemos a todos los atletas que están en la preselección para los Juegos Panamericanos de Lima, con excepción de los seis que están contratados en Argentina, y el resto de los muchachos que están en la preselección nacional, que son menores de 19 años y menores de 21, que están clasificados para sus campeonatos mundiales por edad. Este sábado, el calendario inicia a las nueve con Artemisa Guantánamo y luego Santiago La Habana. Continúa en horas de la tarde con Villaclara Matanzas y Santiago Espíritu, Pinar. Emilio Orquiz y Brita García Albertero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.